Hola amigos, el blog de Ana, el día de hoy les quiero platicar sobre cerveza, pero cerveza 0% alcohol, en particular de la marca Heineken. Un amigo mío que aprecio mucho me la recomendó, incluso me dio las diferencias entre otras dos marcas que hay por ahí en el mercado y que a él en lo personal no le gustan, me dijo, pero esta de Heineken está buenísima, te la recomiendo. Pues ahí voy al súper, me compré mis SIGS. En cuanto a precio, pues está un poquito más caro en relación a lo mejor contenido, costo, etcétera, producto, con otras similares alcohólicas que sí tienen grados de alcohol en el mercado, porque por ejemplo el SIGS de este costó como ochenta y tantos pesos, 89, 90, no recuerdo exactamente, pero son mini ampolletitas de 250 mililitros. Es 0% alcohol, aquí incluso te dicen en la caja que está hecha de marca natural y pura, y la verdad a mí me encantó. Yo creo que para los que no puedan, no quieran o no deban consumir alcohol, las Heineken 0% alcohol son una excelente opción en el mercado. El sabor es delicioso, sabe completamente a cerveza, amargocito, fresco, rico, y la verdad es que cuando yo me la estaba tomando, yo trataba como de identificar o de que me hiciera falta ese saborcito del alcohol y no lo logré. O sea, la verdad a mí me fascinaron, yo ya quedé encantada con esta marca. Muchas veces salimos a alguna reunión y eres como que el conductor designado y no puedes tomar, bueno, pues te puedes echar unas Heineken 0% alcohol, ¿por qué no? Están deliciosas, te quitas el gusto y el antojo de la cerveza y pues no traes alcohol en la sangre. Ustedes ya las han probado, Heineken 0% alcohol, están exquisitas, a mí me súper encantaron, yo ya me voy a clientar con la marca y más que nada, pues, con el hecho de que no contienen alcohol. ¿Ya las han probado? ¿Cuál es su marca favorita de cerveza sin alcohol? Compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.